Si yo fuera presidente, si yo fuera un presidente No hubieran fuerzas armadas, las guerras se acabarían Los muchachos regresaran a casa donde pertenecen Si yo fuera presidente, si yo fuera un presidente Se acabaría la milicia, los taxis se bajarían Ese dinero se usara para el bien de la comunidad Si yo fuera presidente, si yo fuera presidente Si yo fuera presidente, el fronquidente pa' presidente mi pana Si yo fuera presidente, hoy en la guerra se acabarían muchachos Si yo fuera presidente, todos regresarían a casa Si yo fuera presidente, al lado mira de tu mamá y de tu mamá